Iniciamos esta emisión con imágenes impactantes y que la gente todavía nos explica. Se trata de agentes que golpean a un hombre que se encuentra esposado. En Villarpando, un grupo de mujeres escenificaron una protesta en el día de hoy. Allí cayó abatido un hombre. Está acusado un miembro de la Policía Nacional. Jaisi Segura con todos los detalles. El dirigente perremeísta de 51 años de edad, Balvino Cuevas, murió la noche del pasado jueves luego de recibir un disparo, supuestamente a manos de un teniente coronel conocido como Abreu. Nos acusamos al teniente Abreu porque nosotros realmente vimos cuando fue el que le disparó a mi tío. Nos quitaron un ser humano y hay mucho herido. También me tiraron una bomba ahí. Y yo me le quedé ahí. Las mujeres se huyeron y les bajaron a tiro. Y nosotros fuimos. Y cuando nosotros fuimos a hablar con ellos, ellos lo que nos saltaron fue con tiro. Cuentan comunitarios que Balvino no tuvo nada que ver con la protesta. Aseguran que el origen de la misma está relacionada con un proyecto de energía fotovoltaica. Defendiendo nuestros derechos por unos solares que son de nosotros, un terreno que es de nosotros. Y nada más fuimos mujeres. Las policías nos atacaron a tiro limpio. Mi tío, como nos tiene a nosotras como sus hijas, subió a buscarnos. Hubo un policía de nombre él, el teniente Abreu, agarró. Cuando mi tío estaba de espalda, sacó la pistola y le dio un tiro hasta que le arrancó la vida. Piden que se castigue con todo el peso de la ley a la gente policial que llenó de luto la comunidad. A mí me mataron mi tío que yo quería, pero no nos van a tener que matar dos y dos nosotros. Si el señor presidente no da la cara, no se sabe dónde vas a parar esto. Va a seguir habiendo muerto. Presidente, mandame a matar a un miembro de su partido. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaisí Segura. Y en el instante de Espaillat, aún no salen del asombro. Nos envían un audiovisual en el que se muestra el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona no identificada en la calle central, a esquina 16, sector Eduardo Brito. La ambulancia de la INACI está aquí. Aún el cuerpo está ahí. Viallamos la niña de laPUEx. Hemos soñado juntos. Recordemos que en el día de ayer las oficinas de Wilkin García, conocido como Mantequilla, fueron abarrotadas por muchos de sus clientes. Sin embargo, en el día de hoy permanecían cerradas. De Nivel Ascensio nos cuenta. Me encuentro en el municipio de Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata, donde se encuentra ubicada una de las oficinas del denominado negocio Inversión Punto 14, que lidera Wilkin García, el denominado Mantequilla. Y les cuento que en el día de ayer en las redes sociales se armó un revuelo porque muchas personas aseguran que este no le quiere pagar el dinero que han invertido. Y en el día de hoy, precisamente, en una de las oficinas ubicadas en el mismo centro de este municipio, no ha abierto sus puertas en el día de hoy. También tiene dos puertas que la otra vez, cuando nosotros llegamos a este lugar, temprano abrieron sus... estaban abiertas sus puertas. Pero en el día de hoy, nosotros estamos aquí desde las 8 de la mañana específicamente y se encuentran totalmente cerradas. En el día de ayer, este señor denominado Mantequilla le aseguró que le iba a devolver su dinero y que volvieran en el día de hoy. Pero luego nos enteramos, una de las mismas personas que ha sido... o que invirtió, mejor dicho, nos mostró una imagen donde él convoca para el día de mañana y específicamente a las 2 de la tarde para devolverle ese dinero. También más temprano conversamos con algunas personas que están esperando su reembolso o que le sea devuelto su capital. Y todavía mantienen la esperanza y aseguran confiar en Mantequilla. Escuchemos sus reacciones. Mantequilla le va a pagar dinero. Él dijo que tuvieran paciencia, porque si el pueblo se tira a la calle y no lo deja hablar, entonces no tiene cómo resolverle. Así que yo le pido a ustedes, el pueblo de Sanagrande de Boyá, que tengan paciencia, que él le va a resolver y le va a pagar su dinero. ¿Usted invirtió, mi don? No tengo inversión con él, pero yo tengo fe de que él va a resolverle al pueblo de Sanagrande de Boyá. Yo invertí 120 mil pesos. ¿Le pagó? Sí, señor, y reinvertí de nuevo. Estoy 100% en él. Estoy confiado en que él va a pagar el dinero, a todo el que le debe. ¿Usted confía en Mantequilla? Confiamos plenamente, Mantequilla, que va a venir y le va a pagar a todo el mundo. ¿Usted invirtió con él? Todo el tiempo yo he invertido y he sacado. ¿Y por qué ahora hay que estar con esa vaina? Mantequilla que resuelve. Aquí no hay problema, aquí todo está bien. Lo que pasa es que los sabanaboyaenses, la mayoría, quieren hacer la cosa a su manera. Todo es al paso, es un proceso. Los pagos continúan igual. Los que los pagos lo están haciendo, de manera continua, de los atrasos, para pagarse 23, 24, y así van a seguir la secuencia. Tres veces he invertido. ¿Y le devolvió su dinero? No me he cobrado tres veces bien, normal. Pero no volvió a reinvertir. Estuve ahí metido, pero yo aguanto picar. O sea, que si él no le devuelve su dinero. Conmigo no hay problema. Conmigo no hay problema con él. Él está pagando. Las personas que invierten con él, realicen. La mañana de este viernes fue realizado un desalojo en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Los afectados aseguran que llegaron sin orden de un juez, procedieron a sacar a las personas de su vivienda, también a sus ajuares, y destruyeron las mismas. Ahora no tienen donde vivir. Soy la señora Sorangel Merán. Estoy aquí haciendo este video de un desalojo que están haciendo aquí en el kilómetro 22, autopista Duarte, en el sector de Palamara. Miren cómo están los trates de nosotros, tirados. No nos traen una carta de desalojo ni nada. Vinen y nos desalojan de repente. Ya ustedes saben, estoy pidiendo ayuda. Soy madre de dos niños y no tengo fuentes para tirar una casa ni para comprar un terreno. Y los que me puedan ayudar, ustedes me ayudan, que seré conforme. Ya ustedes saben que Dios les bendiga y Dios les guarde. Miren, vayan bien. Tres personas muertas fue el saldo de un accidente ocurrido entre dos vehículos. José Luis Rosario nos cuenta todos los detalles. Un aparatoso accidente se registró en la tarde de este viernes en la carretera Higüeral Guaymate, provincia La Romana. El mismo dejó el sardo de tres personas fallecidas y dos heridos. Una de las mujeres heridas ha sido identificada como Indira Javier. Esta trasladada al Centro Médico Central Romana y la otra al Hospital Público Aristides Fiallo Cabral. Personal del Sistema de Emergencias 911 se dieron cita al lugar, así como también miembros del Cuerpo de Bomberos y de la DGC. Desde La Romana, para AN7, les reportó José Luis Rosario. La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa. Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país y no van a encontrar nosotros. Un incidente con agentes de migración produjo que el ojo del huracán se colocara sobre la senadora por Puerto Plata. La misma utilizó su plataforma de redes sociales para colgar un video explicando las razones de su acción. En la televisión Amigo, donde personas, parece que para hacer daño, pusieron una foto nuestra que fuimos temprano a tratar de ver como tres empleados del campo de golf de Playa Dorada, con más de 20 años, trabajando allí, con sus permisos, estaban siendo llevados por el vehículo de migración. Quiero agradecer el trato de los militares que estaban ahí, muy diferentes, y sí decir que me apena mucho que no haya una oficina organizada de migración en Puerto Plata para agilizar los trámites. La empleada nuestra de recursos humanos mandó hace seis meses a migración a Santo Domingo los papeles de estos nacionales haitianos trabajando, son personas buenas, como había muchos más, hasta empleados de ayuntamientos de Puerto Plata. Estamos de acuerdo con el trabajo de migración, tenemos que proteger la frontera, sabemos que hay problemas con insalubridad, con institucionalidad, y aquí no nos oponemos nunca a que migración actúe con personas de diferentes nacionalidades. En estos días hubo grandes en una camión, que lo cogieron. Entonces, debemos organizarnos, y estas cosas hacerlas con cuidado, con un poco más de respeto, y reitero, de ninguna manera, es el ánimo nuestro, impedir el trabajo de migración. Que lo hagan, pero que por favor, vengan aquí, se establezcan, escuchen varios empleadores, porque reitero, no solamente en el caso nuestro, ahí había muchas personas reclamando a sus empleados con sus permisos, que por falta de migración, no entregaron sus permisos, ellos solicitando con sus papeles para que los actualicen, no los tenían. Sé que quiero lamentar de nuevo y aclarar, lo de personas interesadas, en este momento tan difícil de tensión, que vive la República Dominicana, con nuestro vecino país de Haití, para aprovecharse y indicar cosas que no son ciertas. Lo que hice, lo hice con mucho amor, porque creo que el ser humano debe ser tratado con cariño, y son empleados nuestros, empleados de mucho tiempo, a quienes tengo mucho afecto. Gracias. En tanto, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, habló en torno a las medidas que se tomarán por la situación que atraviesa el vecino país, Haití. El gobierno dominicano, lo cierto es, que ha hecho todo y hará cuanto esté a su alcance para cuidar la integridad del territorio dominicano y fortalecer nuestra frontera. Lo ha ido haciendo a través del tiempo y tenemos una cantidad apreciable de efectivos militares que están cuidando la línea divisora entre República Dominicana y Haití. Y les hemos dado garantías al pueblo dominicano de que el gobierno dominicano está y estará a las alturas de las circunstancias en momentos tan delicados como vive el hermano país de Haití. solamente la presencia de militares se ha multiplicado exponencialmente la frontera y también el gobierno ha hecho algunos esfuerzos para que en muy poco tiempo podamos tener mayor nivel de equipamientos militares distribuidos en toda la región fronteriza para también poder garantizar mejor la protección y la integridad de nuestro territorio. De su lado el ministro de Salud Pública aseguró que en Haití ya son 20 las defunciones provocadas por el cólera expresó además que hasta el momento ningún caso de la enfermedad se ha registrado en República Dominicana. Rido junto con el Servicio Nacional de Salud Salud Pública y Napa las alcaldías y las gobernaciones de todas estas áreas y dejamos incluso esta parte de los hospitales dejamos los módulos de hospitales de campaña que van a estar vigilantes para el diagnóstico primer encuentro que se pueda tener con los pacientes. Nosotros hicimos una descripción ahora ya estuvimos por ejemplo los hospitales están todos preparados tienen camas de cólera ustedes saben que son unas camas especiales se ven un poco feas pero son especiales porque tienen un hueco en el medio para que la gente no se pueda levantar y tenga el caso de la evacuación pero no tenemos ni diarrea ni cólera en la frontera nada todavía en Haití sí hay 22 fallecidos pero ¿dónde? Solamente en Puerto Príncipe a 35 kilómetros de Jimani pero el hospital general Melenciano está totalmente remozado por el doctor Mario Lame del Servicio Nacional de Salud por una orden del presidente Luis Abinader del Gabinete de Salud que se mantuvo firme para mantener bien la frontera este hospital que está preparado igual que el de Lía Piña que ya tuvo la experiencia en 2011 sobre los pacientes con cólera y tuvieron un excelente resultado porque los pacientes con cólera la mayoría mejoran a las 12 horas la gente cree como que va a quedar no con la buena rehidratación oral y también tienen ya todos para cortar la enfermedad doxiciclina en una buena dosis que se dan tres cálxulas solamente para este tipo de pacientes como ustedes vieron que lo usamos también con la ectopira y vieron cómo se controló la zona de riesgo con Fiona el Servicio Nacional de Salud conjuntamente con todo lo que es salud pública lo que se mantiene es vigilante del cólera y estos hospitales Dajabón Elías Piña el caso de Jimanín y también Pedernales tienen todo el protocolo y toda la vigilancia el funcionario declaró que unos 45 haitianos se contagian diariamente pero aseguró que afortunadamente y gracias a la vigilancia de salud del lado dominicano se ha controlado el contagio de este lado además se explicó que las bandas haitianas han bloqueado hospitales también agua potable en las zonas donde existen más casos de cólera en la vecina nación esto contribuyendo a empeorar la situación el partido de la liberación dominicana asegura que todo está listo para la consulta interna en esa organización el próximo domingo es reglamentado y en el instructivo está pautado que sea el inicio a las 8 de la mañana 8 de la mañana tiene que abrirse los centros de consulta para que los ciudadanos puedan participar en el eso significa que el día sábado se va a hacer una prueba de los equipos en todo el país en todos en los más de 2.000 centros de consulta del país que es el equivalente a las mesas electorales en los procesos normales y entonces este sábado se va a hacer toda esa prueba y entonces a las 5 de la mañana del domingo tiene las instrucciones los compañeros que forman parte de esos centros de comenzar la instalación de sus equipos para que inicie a las 8 de la mañana la hora del cierre es 5 de la tarde naturalmente como sucede en todo el proceso de esta naturaleza si a la hora del cierre quedan personas en fila se va a recoger la cédula y entonces se va a permitir que esas cédulas que se han recogido esas personas participen en la consulta ¿cuántos votantes se esperan acudan a las urnas? realmente más que uno cuantificar eso lo que nosotros podemos hablar de un gran entusiasmo que hay en la población en todos los múltiples sociales se está hablando de la consulta es un tema que ha sido que se ha pegado hay que decirlo así porque esto es una novedad que ha hecho el partido de la liberación dominicana una forma novedosa de hacer una medición porque de eso es lo que se trata esto no es un torneo electoral ni una primaria y este viernes sumaron 10 los entrevistados en el ministerio público como parte de la investigación que se sigue al presidente de la cámara de cuentas Janel Ramírez por supuesto acoso sexual y laboral a dos abogadas de la institución entonces fueron los propuestos por nosotros pero nada impide que la otra parte pueda proponer testigos y además de oficio el ministerio público cita a algunas personas que no aparecen en el listado sometidos por nosotros usted como abogado de la jerellante tiene que estas entrevistas van a fortalecer seguro que sí claro son testimonios válidos y útiles lógico claro que sí los entrevistados este viernes fueron la secretaria y miembro del pleno de la cámara de cuentas Tomasina Tolentino de Mackenzie y el encargado del departamento de auditoría Luis Eduardo Fernández Enríquez la policía nacional realiza cambios en los altos mandos la policía nacional deja posesionado su nuevo director regional sureste con asiento en la provincia de San Pedro de Macorís se trata del general de brigada Orison Olivense Minaya que sustituye en el cargo al también general Ramón Samuel Ascona Reyes un placer que me reciban en la sultana del este en la dirección regional sureste seguiremos haciendo el trabajo que ha venido haciendo el general Ramón Ascona Reyes que ha hecho un gran trabajo aquí en la región sureste de la policía nacional Minaya exhortó que sus puertas estarán abiertas para todos los ciudadanos y que no permitirá maltrato de sus miembros hacia la ciudadanía lo más importante que ustedes sepan que las puertas de este despacho están abiertas para la sociedad aquí no hay marco esa es mi política que he usado en mis 35 años en la institución que no tengo marco en la puerta pobre de un subalterno que me prohíba que llegue una persona a visitarme y me diga que yo no estoy yo siempre estaré disponible 24 7 en otro orden el saliente general Ascona Reyes agradeció a la provincia de San Pedro de Macorís por el buen trato que le dio y que se siente ser parte de esta ciudad el mismo fue posicionado en la región Sibao Central con asiento en Santiago Quiero darle la gracia a esta importante provincia de San Pedro de Macorís por el trato que me dieron ya me considero como un hijo de ella y espero en Dios que el comandante olivense siga favoreciendo y trabajando por la seguridad que es lo más importante muchas gracias y bendiciones muy agradecido del trato del ciudadano y de las autoridades de este pueblo De igual manera los cambios fueron notorios en la dirección central este de la provincia de la romana pasando a comandar las filas el general de brigada Juan Pablo Ferrera Veras en sustitución del general Ramón Ramírez Encarnación estos cambios de transición con la finalidad de que los trabajos en la parte oriental del país sigan siendo efectivos en contra del delito desde la zona este del país José Luis Rosario AN7 Noticias y el noticiero de los dominicanos se acerca al pueblo nuestra compañera Yulisa Tavares estuvo en el mercado modelo de la avenida Duarte y nos cuenta todos los pormenores de las quejas que tienen los comerciales Comerciantes y clientes de Mercado Nuevo en la Duarte hacen un llamado a las autoridades debido a la contaminación tan grande que ellos diariamente están viviendo esa cera estaba como tú estás mirando esa cera estaba así mismo y recogieron la basura mira como se han comido toda la cera y eso no vale muchachos eso es un desuelo todos los días ese problema y así aquí al mercado le están dando o no le están dando mucho mantenimiento como se debe de dar ¿Cómo le está afectando ahora mismo a ustedes esta condición en la cual se encuentra el mercado? Bueno nosotros lo que somos aquí tiramos a carreo y esta es la área de nosotros buscar la comida y mira el día entero nos la pasamos aquí día tras día ese mismo problema tú ves que la están recogiendo ahora pero ahorita vuelven y lo llenan y el día y el día y el día y al amanecer tú hay un vertedero que a veces ni los vehículos pueden cruzar bien por ahí la condición del mercado son negativas a la a la de acuerdo a lo que era David Collado le digo eso que eso por ninguna parte del mercado ¿Han reportado ustedes esta situación y se les ha dicho algo respecto a que lo van a arreglar a modificar? No, no nosotros no hemos reportado nada sino vivimos trabajando entre la basura porque ellos no se ocupan por limpiar ¿En qué le afecta? Pues mal olor imagínense mal olor no hace daño ¿No se quejan ustedes frente a la situación en la cual se encuentran? todos los días no le quejamos al ventilador todos los días aquí para que no arregren ese puerto y nunca nada y eso mira la mercancía aquí esa gente que vende al lado aquí mira cómo está eso todo esa mercancía aquí eso la gente que viene a comprar a veces no viene a comprar aquí por eso aquí estamos el mercado por eso está mal aquí el entrador no quiere hacer nada aquí ni la síndica más suben y bajan tú sabes suben y bajan los precios ahora mismo está un chismaltero a la venta por lo que la gente está entrando a comprar más por aquí gas no llevan a comprar por eso aquí aquí se ha caído la venta aquí todo el tiempo ese hoyo eso está acabando con uno aquí uno paga su impuesto y todo y eso está acabando con uno tu ves que los gusanos los gusanos tu ves que salen de por ahí los gusanos y eso hace que la gente se aleje un poco porque quien quiere comprar aquí encima de ese de ese chaco ya porque lo que hay de gusano y un bajo de todo clase bajo entonces eso está acabando con uno y eso confirma a uno y uno paga su impuesto aquí ustedes mismos se pueden ver afectados en su salud debido a esta contaminación no hemos sentido síntomas pero eso le hace daño a uno en los pulmones en los pulmones el que sabe y el que ha estudiado vamos a poner yo eso le hace daño en los pulmones a uno porque eso tú sabes que uno lo que respira es ese mal olor lo que uno está respirando esta alcaldesa no está haciendo nada pero absolutamente nada la suerte que eso son ya a ley de día para sacarlos de ahí para que se vayan de ahí aproximadamente ¿qué tiempo tiene esta condición? más de un año y no han hecho nada esta gente no se trabaja son unos vagos esta gente no hace nada nada más recogen impuestos ¿han tenido pérdida ustedes con los clientes? sí pérdida mucha porque cuando se nos queda la venta de un día para otro al otro ya se pierde a veces hay dos factores determinantes la conciencia de nosotros los mercaderes y una parte de la administración del ayuntamiento ¿los clientes se han quejado? sí el cliente siempre se queja y la buena imagen de tener una mercancía fresca y buena llega más clientes entonces si uno no se cuida en el negocio menos gente viene y la gente se queja porque no hay condiciones ambientales para eso ¿usted compra confianza debido a esas condiciones en las cuales se encuentra el mercado? bueno imagínese por ejemplo yo lo que compro huevo que eso no está en la basura mire ahí mismo que yo compro huevo yo compro plátano yuca yautía realmente a uno le gustaría que esté limpio pero imagínese que uno puede hacer esta problemática según nos informan tiene aproximadamente un año por lo cual ellos esperan que la misma sea solucionada recuerde que si usted tiene alguna denuncia puede escribirnos via whatsapp al 829-420-1245 y también llegamos donde usted para ANCity Noticias Yulisa Tavares y desde Villa Altagracia nos llega la preocupación tanto de padres amigos de la escuela como de los profesores por la falta de butacas en la escuela primaria Javier Angulo Guridi en este video nos muestran como los estudiantes reciben docencia sentados en el piso aseguran algunos padres que las autoridades escolares no han dado respuesta y tienen desde el inicio de este año escolar en las mismas condiciones La gente de AN7 reportándole desde la primaria de Villa Altagracia donde tenemos una situación de que los niños están asistiendo a clase pero las jupitres las sillas son insuficientes yo necesito que este video llegue hasta donde tiene que llegar para que así solucionemos este problema muchas gracias vamos ahora hasta San Isidro específicamente con los residentes de Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este están denunciando que tienen tres meses sin suministro de agua potable esto porque hay una instalación de una tubería que no ha sido resuelto y mantiene a los residentes comprando agua en camiones Este video lo hago con la intención de que por favor pidiendo una mano ayuda este problema lo tenemos desde hace tres meses vinieron de que no iban a poner el agua y no abrieron la calle y no tienen más de tres meses con este problema con estas zanjas abiertas aquí se nos han caído los niños en estas zanjas se llenan de agua el dengue acabando no tienen más de tres meses sin agua comprando camioncitos de agua hasta 1500 pesos para un camioncito de agua y más de tres meses y todavía no nos han venido a cerrar estas zanjas tenemos que dejar los vehículos botados esta es la situación de aquí San Isidro en Nueva Jerusalén esta es la problemática que tenemos aquí ahora mismo algunos vecinos han recurrido a cerrar parte de las zanjas porque ya no podemos todo este tiempo con estas zanjas así vamos a ver Debemos de continuar conquistando la calle. Hablemos ahora de la agenda presidencial para este fin de semana, este sábado 15 de octubre, el presidente Luis Abinader se trasladará a las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y El Seibo. Allí continuará sus visitas a las comunidades afectadas por el huracán Fiona, así como a estudios de filmación Roadhouse y otras actividades. A las 10.30 de la mañana, el mandatario iniciará su recorrido con una visita a los estudios de filmación Roadhouse, ubicado en Guayacanes, para luego visitar la zona en que se encuentra la construcción en el municipio Ramón Santana. Posteriormente se trasladará a La Romana, allí realizará visitas a los sectores San Andrés y Piedralinda de Villahermosa. De igual forma, el presidente viajará a la provincia de El Seibo a fin de visitar a la comunidad sabrana del Cuey, una de las más afectadas por el huracán Fiona. Y el Día Mundial de la Alimentación fue celebrado en el día de hoy en el Palacio Nacional de Cires Santos con más. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, encabezó un acto en el Palacio Presidencial, en el Salón de las Cariátides, donde se dieron cita de igual forma también varios funcionarios de su gabinete, esta para hablar en torno al Día de la Alimentación. Este país es un ejemplo para el mundo en varios temas, en el manejo del COVID, la reactivación económica, el turismo, entre otras. Por lo tanto, no parece lejano que en los próximos años también sea un ejemplo de la erradicación total del hambre en todo su territorio. Yo creo que las condiciones están dadas. Sin embargo, nuestra preocupación inmediata no es solo terminar con el hambre, sino también con la malnutrición, comer mal. Como sabemos, enfrentamos un alza sostenida de precios y la gente sustituye productos proteicos, nutritivos, por productos ultraprocesados, más calóricos y azucarados. Eso produce un efecto inmediato en el aumento de la obesidad de la población. En ese sentido, creemos que el país tiene dos grandes desafíos en su sistema alimentario para los próximos años que vienen. El primero, la reducción de todas las formas de malnutrición. 70% de los adultos presentes presentan sobrepeso y obesidad. Además, el sobrepeso infantil está por encima del promedio mundial de 7,5% en los menores de 5 años. Aún habiendo pasado el ciclón Fiona por la República Dominicana, nosotros podemos garantizarle a la República Dominicana que aquí no habrá escasez ni problema de alimentación en los próximos meses. Podemos decirle que en plátano hemos superado los 300 millones de unidades adicionales. Podemos decirle también 8.3% en papa, autosuficiente. Podemos decirle que en arroz hemos tenido las mejores cosechas de todos los tiempos en la República Dominicana. Para 14.5 y cuando termine este año también vamos a tener cifras importantes. Y así mismo en zanahoria, en hortaliza, multiplicándola por dos de 12.5 a 25 millones de libras por mes bajo ambiente controlado solamente. Y así también sin descuidar las exportaciones. Hemos aumentado las exportaciones a Estados Unidos en un 22%. Hay una serie de acciones y proyectos, programas que contribuyen y apuntan a grandes cambios en el futuro como ese trabajo destacado de educación alimentaria, el proyecto de ley de agricultura familiar, el proyecto de ley de ordenamiento territorial, el uso de suelos y agua que pueden contribuir sumamente a los objetivos marcados. En cuanto a los avances de resultados, vemos avances mayores en la dimensión 1 de producción, moderados y algunos avances en las dimensiones 2 y 3, sobre todo gracias a los programas de protección social y pocos en la dimensión 4 de sostenibilidad. También a nivel de distribución de presupuesto podemos observar que las acciones tienen implicaciones a nivel presupuestario. Si bien los recursos son limitados, tenemos menos ejecución en la parte de la dimensión 4 de sostenibilidad. En el acto se habló de los planes alimentarios que promuevan los avances significativos para cada uno de los ciudadanos dominicanos. Para ANST Noticias, de Cire Santos, informe. Y el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, aseguró que dejó inaugurado este viernes el remozamiento del Centro Sanitario Santo Domingo, mejor conocido como La Galván. ¿Qué lujo del Centro? ¿Para qué? Para que usted no se enferme, para que venga a chequearse cómodamente. Y esta inversión es tan importante que el 80% de los que ven aquí no tienen que ir a una hospitalización porque van a ser tratados a tiempo, van a ser diagnosticados a tiempo. esos módulos odontológicos, cuando los módulos odontológicos, para que la prensa entienda, ¿qué importancia tienen los módulos odontológicos? La gente lo ve como que me va a quitar la carie, me va a arreglar los dientes. No, que no vamos a tener neumonía, que el 70% de las neumonías intrahospitalarias y intrahospitalarias están relacionadas a una mala enfermedad que tenga periodontal las personas. Cuando tiene el chequeo odontológico, ya estamos evitando que la gente vaya a ser atendida por neumonía. El caso, por ejemplo, para seguir en el mismo tono y que se nos vacune la gente aquí. Esta unidad fue equipada por completo, fue mejorada toda su estructura. Se amplió las áreas de servicio de dos sillas de odontología a cinco sillas de odontología. Como ustedes verán, todos los consultorios completamente equipados, con equipos de muy buena calidad, el área de sonografía con dos sonógrafos, ecocardiógrafos, colposcopio, todo lo que necesita una unidad de servicio. Un área integral de manejo de adolescentes, manejo de patología cervical. O sea, que en esta vacunación, en esta área, que está en el mismo centro de la ciudad, podemos brindarle a toda la comunidad y devolverle el servicio a las mejores atenciones. Realmente una inversión de unos 40 millones de pesos en infraestructura y equipos están siendo puestos en disposición hoy. Y este viernes, importantes donativos fueron realizados a iglesias por parte del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, estuvo haciendo entrega de materiales al servicio social de iglesias dominicanas, como observamos aquí, afines de que estos puedan utilizarlos tras el paso de la tormenta Fiona en nuestro país. Estamos hoy, en nombre del gobierno dominicano, el presidente Abinadet, dándose el primer aporte que busca mejorar la suerte de esas 150 iglesias. En la medida también que avance el tiempo, hemos conversado con los directivos presentes de hacer otro tipo de aportes porque no solamente se vieron afectados por sus techos, por ejemplo, la mayoría de ellas, sino que también se vieron afectados sus equipos de sonido, sus mobiliarios en sentido general. Y también tenemos que ir a ayudar a esas iglesias de manera particular para que en poco tiempo puedan, bueno, congregar a sus fieles y entonces rendir las labores que siempre lo hacen. Hicimos este primer aporte de cerca de 10 millones de pesos en materiales y cualquier otro esfuerzo que puedan necesitar, que puedan necesitar ellos en esta iniciativa que tienen de ir en auxilio a esas iglesias afectadas, a esas 150 iglesias, entonces nosotros estaremos siempre a la altura de las circunstancias para dar una mano amiga en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en la que el gobierno dominicano esté a disposición. Ya nosotros hicimos una instrucción en Semana, donde de manera directa le dimos a todas las confraternidades, pero en la parte del este, de este lado de la península, entiéndase, la Romana, la provincia de la Romana, la provincia de San Pedro, la provincia de Altamallor, la provincia del Segui, la provincia de Altagracia, fueron también afectadas muchísimas congregaciones. El servicio social de iglesia, todos los concilios nos hemos reunido, o la gran mayoría, para hacer un levantamiento. Hicimos el levantamiento, hicimos un presupuesto aproximado y lo dispusimos a repartirlo a través del servicio social de iglesia conforme a los requerimientos de cada región. Estamos más que agradecidos del presidente y del ministro José Ignacio Paliza, ministro administrativo, quienes se mostraron muy dispuestos a colaborar con todas las congregaciones a través de esta ayuda. La prontitud con que el ministro acudió para soportar a las iglesias. Nosotros como institución venimos 60 años trabajando en tiempos de desastre, ayudando a comunidades pobres de República Dominicana que son afectadas por situaciones de desastre. Pero casi nunca le ponemos atención a los daños que sufren los templos donde se reúnde la gente. Creo que es la primera vez que estamos teniendo una incursión para poder apoyar a los templos en sí, sin descuidar a las personas que están sufriendo por pérdidas de vivienda o de otras propiedades. De modo que yo quiero dar las gracias al presidente de la República, en la persona del ministro Paliza, por esta pronta atención a las iglesias de República Dominicana. Estos materiales serán distribuidos en las distintas iglesias del país, ya que fueron afectadas por el huracán Fiona y necesitan paliar la situación. Para ANST Noticias, de Cires Santos, informe. En solo instantes retornamos con más informaciones de su interés. Gracias por estar con nosotros. Un acusado de falsificar cheques a la salida de la sala de audiencias en el Palacio de Justicia de La Vega se enfrascó en una discusión a los puños. ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 Las temperaturas al parecer serán más agradables este fin de semana. Socorro Pichardo desde la UNAMED nos aplica. Así es, muchísimas gracias y precisamente me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología para saber cómo estarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Y nos acompaña Julio que nos va a dar un poco más de detalles. Muchísimas gracias, así es. Hoy viernes hemos iniciado el fin de semana. Hoy durante el transcurso de la tarde estuvimos presenciando algunas actividades de aguaceros muy dispersos hacia lo que es el sureste, la cordillera central y la zona fronteriza que fueron producto del mismo calentamiento diurno y de una vaguada que se localiza sobre Haití al noroeste del país. No obstante, ya en horas de la noche vamos a regresar a un cielo de nubosidad dispersa y escasas precipitaciones sobre la geografía nacional. Para mañana sábado, condiciones meteorológicas estables. Tenemos polvo del Sahara también incidiendo en las condiciones meteorológicas y temperaturas calurosas. Como siempre, la recomendación desde aquí a tomar suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no se ponga al sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde sin la debida protección. El domingo también las condiciones van a amanecer estables, pocas actividades de lluvia y muchas horas de sol, pero en la tardecita estará influenciando una nueva vaguada. Esta vaguada entonces comenzará a incrementar la nubosidad y para el inicio de la semana vamos a tener actividades de lluvias. Hablando de la situación ciclogénica, actualmente CAR es una tormenta, pero no afecta a la República Dominicana ya que está en el Golfo de México a unos 145 kilómetros de la ciudad de Veracruz. Sus vientos están sobre los 75 kilómetros y su presión es de 1.004 milivares, pero como dije al principio, es un fenómeno atmosférico que no nos afecta. Para terminar, las costas de nuestro país están en condiciones óptimas para el disfrute de las playas, así como la navegación en general. Muchísimas gracias, Julio. Así es. Si tienes planes para ir a las playas, te puedes ir con seguridad. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Socorro. Hacemos una nueva pausa y ya estamos de vuelta. Nos vamos ahora directo hasta el Cibao y sus principales noticias con Rafael Martínez. Hola, Rafael. Gracias. Así es. Buenas noches. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país para este resumen de AN7 Estelar. Cientos de personas recibieron al diputado del Partido Revolucionario Moderno, Gregorio Domínguez, en su pueblo natal Gurabo, Santiago, luego de que fuera descargado por la Suprema Corte de Justicia de las acusaciones de apropiaciones de terrenos de Punta Rusia y Playa La Ensenada, en la provincia de Puerto Plata. El legislador dijo que perdona a todas aquellas personas que injuriaron y levantaron falsas acusaciones en su contra. Dos años, dos años, siendo maltratado, pisoteado y humillado. Todo aquel que no encontraba de quién hablar, hablaba de su auto domingo. Todo lo que tengo, cada peso que tengo, ha sido fruto del esfuerzo, del sacrificio mío y de mi esposa. Yo no le he hecho daño a nadie. Nunca. Ustedes me conocen y saben cómo yo he sido. Que me he quitado el pan de mis hijos para ayudar a resolver un problema de mi comunidad, de mi gente. Pero yo no le guardo rencor a nadie. En mi corazón no hay espacio para el hogar. La Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras deploró la situación actual por la que atraviesa la producción avícola en el país, en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Huevo. Expresan que por la falta de planificación de parte del gobierno se ha registrado una sobreproducción, generando pérdidas millonarias entre grandes y pequeños productores de huevos. Todas estas informaciones son de gran interés para el país, pero este día tan especial que debería ser de regocijo y celebración, es por lo contrario una fuente de preocupación y tristeza. La industria del huevo está sumergida en una gran crisis que lleva varios meses. Los precios de venta en granja se sitúan en un intervalo entre 4 y 4.50 la unidad. Solicitaron la intervención urgente del presidente de la República, Luisa Binader, ante la crítica situación por la que atraviesan los productores de este importante renglón de la producción nacional. Día del huevo, hacemos el llamado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis, licenciado Luis Binader Corona, a que venga en auxilio del sector productivo para buscar soluciones a esta crisis, evitar que sigan quebrando los productores y que continúe debilitándose esta industria de alto interés nacional. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos, Emanuel Escaño, atribuyó la crisis del sector avícola a las importaciones autorizadas por el gobierno de carne de pollo y reproductoras livianas, agregando la situación social y política que sufre el vecino país de Haití. El primer golpe que le han dado a la producción nacional se lo han dado las autoridades con las importaciones. Saben ustedes que los productores de pollo tienen graves problemas porque se han importado una enorme cantidad de pollo, supuestamente para bajar el precio, que no hemos visto el impacto que eso ha tenido en los precios. Y lo otro es que, en el caso de los huevos, se han importado una cantidad también muy grande de reproductoras livianas. Emanuel Escaño habló en un encuentro con medianos y pequeños productores de moca en ocasión de la celebración del Día Mundial del Huevo. Con mi parte es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Buenas noches y feliz fin de semana. También para usted, don Rafael. Bueno, otra información al aire libre con beso y sonrisas incluidas. Un hermoso paisaje. Nicole Fernández y el pelotero de Grandes Ligas, Albert Pujols, destilan amor. La fotografía fue colgada en las redes sociales por la hija del expresidente de la República, Leonel Fernández, quien aprovechó para etiquetar a Pujols. ¡Que viva la moja! Y recuerde que este domingo está pautada la consulta del Partido de la Liberación Dominicana y todo el equipo de AN7 estará en las calles llevando a ustedes todo lo que ocurra con esta consulta, con flashes informativos desde las 9 de la mañana. Así que acompáñenos durante toda nuestra programación. ¡Feliz fin de semana! Si sale a la calle, procure ser la bendición que alguien más necesita. ¡Feliz fin de semana!